El médico Juan Pablo Riveros, quien aparece en un video que generó polémica en el país, rompió su silencio a través de una carta enviada a la dirección de Noticias Caracol, entregó su versión del incidente ocurrido hace unos días en el que una mujer asegura que no quiso atender a su hijo porque llegó tarde a la cita. Esta es la versión del médico Riveros. Juan Pablo Riveros, médico gastroenterólogo, negó haber sido negligente en el caso del menor que, según su madre, no fue atendido por haber llegado tarde a la consulta en la clínica infantil con subsidio de Bogotá. Así lo aseguró en una carta dirigida al director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas. Como consta en el mismo video con el que se amenazó, ante la llegada tarde de la consulta, le ofrecía a la señora madre atender al menor ese mismo día, con posterioridad a las citas de los pacientes que habían llegado puntualmente o en el próximo espacio que se pudiera ese mismo día. En el video, grabado por la madre del menor, se puede ver que el médico se ofrece a atenderlos en caso de que algún otro paciente cancele su cita. Si falta algún paciente... Pero usted me está diciendo que me quedas a las dos de la tarde y llegué a las ocho, antes de las nueve de la mañana. No, no quiero discutir con usted, es la única situación. Mire, doctor, llevo más de un año esperando esta cita, llegué diez minutos tarde, doctor. Creemos que no fue. Además, señaló que la mujer no llegó diez minutos tarde, como ella lo asegura. El retardo fue de cuarenta minutos, no de diez minutos, como falsamente se ha informado. Tiempo en el que me encontraba en consulta con otro paciente y por voluntad propia, a pesar de haber sido grabado y amenazado por parte de la señora, decidí brindarle la atención médica al finalizar la jornada laboral o en el evento en el que otro paciente no cumpliera con la cita programada. Asimismo, el especialista dijo que no es cierto que la madre del menor haya esperado tanto tiempo para la cita médica. Tampoco es cierto que la señora Ramírez haya esperado 18 meses, como erróneamente ella se vera, y que se publicó en los medios, pues el registro de la clínica aparece asignada a la cita el 10 de septiembre de 2015. Según el médico, uno de los más prestigiosos especialistas del país, esta situación le ha afectado su carrera profesional y su buen nombre. A petición del doctor Riveros, Noticias Caracol publica la totalidad del video grabado por la madre del menor de edad. Según el médico, él le ofreció a la señora la opción de que, a pesar de haber llegado tarde a la cita, la atendería luego de ver a sus demás pacientes. Este es el video completo. La situación es que falta algún paciente. Si falta algún paciente, yo voy a autorizar. Pero usted me está diciendo que me quedo hasta las 2 de la tarde y llegué a las 8, antes de las 9 de la mañana. No, no quiero discutir con usted. Es la única situación. Mire, doctor, llevo más de un año esperando esta cita. Llegué 10 minutos tarde, doctor. Pero, por eso, pero es que usted atendió al paciente que venía después de mi hijo, en la hora de mi hijo, entonces usted me puede atender a mí en la hora del otro niño. Señor, me está haciendo retrasar el doctor. Por favor, atiéndame, doctor. Duré 40 minutos esperando un taxi, me mojé con el niño. Por favor, no sea así. Atiéndame. Vea, están esperando los pacientes. O sea, llevo más de un año esperando esta cita. Hágame el favor, atiéndame, si sea 10 minutos. Menos con eso. 10 minutos, por favor, atiéndame. Señora, señora. Usted no sabe todo lo que hice para llegar, ni siquiera tenía para el taxi, señor. Por favor, señora, yo tengo que ir a trabajar. Y menos, y menos con eso. No, no. No, eso no se hace. Cuál grosera. Créame que eso no se hace. Que no se hace, no se hace. Usted no tiene calidad humana. Usted no tiene calidad humana y usted está atendiendo a la señora en la hora, en la de mi hijo. ¿Por qué no me atiende? ¿Por qué no me atiende? No. No, dice que no, que no me atiende y que no me atiende. Él debió haber atendido al paciente anterior en la cita del niño. Pues a mí me puede atender en la hora del siguiente paciente, que era la del niño. Créame que bajo esas circunstancias... No, no, es que yo llevo más de un año esperando esa cita para que usted vea a mi hijo. Más de un año. Tuve que llamar a la Super Salud para que usted lo viera. Fue la única manera de conseguir la cita. ¿Cómo no me da 10 minutos para verlo? 10 minutos. Dime que no, que no lo atiende.